El 11 de la fecha, la fecha pasada, entonces ya se juega todos los días. Como se juega seguido, no sabemos de qué fecha nada más. Oye, si veía gente que estaba reclamando, ¿y por qué no entraron en esto? Y estaban refiriéndose al partido de Bolívar. Lo que no entraba, ¿me entendés? Nos pasa cuando hacemos el conjunto de los mejores goles, la mejor atapada, y reclaman, claro, lo que pasó dos días antes, pero ya no entraron en esto. Este 11 de la fecha no lo va a tener Ángel Vaca de Guavirá. Claro. A Adorni Romero. A ver, Guillermo Vizcarra armó el 11 de Sergio Galarza. Claro, ahorita Guillermo Vizcarra le va a decir, no, pero si se comió cuatro. Olvídense del partido de hoy, no lo tomen en cuenta. Es el debut de Monaco con el 11 de la fecha. Este es el partido de Aurora. Este es el partido, exacto, ese gran partido con Aurora. Denilson, Durán por izquierda, por derecha, Oscar Áñez, que además clavó un golazo de zurda, ¿no? Sí. David Robles y Marvin Bejarano, los centrales. Miralo a Marvin de central. Marvin de central. Ha estado. Adalí Terrazas, Luciano Urcino y el gran Michael Ortega, que ustedes han venido destacando. Fernando Arizmendi de Blooming, jugué el amoroso de Royal Party por derecha. Y como centro delantero de este equipo de Pablo Cabanillas, estaría Enrique Triberio. ¿Quién le faltó? ¿Quién no está? ¿Quién sale? Para mí tuvo que estar Siles, che. ¿Siles? Siles, sí. Pedro Siles a mí me gustó mucho. ¿Siles, guarda de quién? ¿A quién saca? Es que ese es el tema, ¿no? Tal vez... ¿A Urcino o a Terraza? A Urcino, lo saco, sí. Es que con el partido que se hizo el Tigre. No, pero es que Pedro Siles jugó bien. Sí, pero Pedro Siles a mí me gustó. En defensa y en ataque, muy bien. ¿Sí, profe? ¿Le gustó a Pedro Siles también? Sí. ¿Coincide? ¿Alguno más? No, yo mantengo el once. Pero, ¿profe, que es neto? Sí, me parece correcto. Destaco mucho lo de Durán, que creo que la convocatoria de Durán vino cuando Sago lo vio jugar el Clásico y dijo, este chico está top. On fire. Lo convoco, bien por Durán en la banda izquierda. Y como ven, es un equipo que tiene supremacía atigrada, ¿no? Urcino, Vizcarra, Triberio, Ortega y el técnico. Claro. Repetimos, esto es en base al gran partido que hicieron con Aurora. Si se hiciera un equipo de esta fecha reprogramada... Seguramente, entre ninguno. Nadie, nadie, nadie. Ninguno. El que le toque esta fecha no creo que le toque a ninguno. Y el técnico seguro que no. Sí, 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 sí. Chico Sports.